¡Hola! ¿Cómo está? Taoismo en español. Y sin, de sin, ninguna llamada. Mané caso este, mis cara a cru. El Tao del Cielo no llama a nadie, pero vienen voluntariamente. Capítulo 73 Usted no los llama, ni siquiera dice nada, pero van a responder, incluso van a venir a usted. Parece la mejor forma de comunicación no verbal, como Haragei, el arte del vientre, ¿no? En el dominio del arte en Japón, especialmente en el arte marcial, la comunicación no verbal es una necesidad. Nosotros lo llamamos Ishim, Denshim, lo que significa por el corazón, transmitir el corazón. Esto es un Kanreisu, para comprender mejor el Zen. Este kanji carácter chino, Shin, se traduce a menudo como el corazón o la mente. Como la palabra inglés, Heart, también significa el centro. La palabra Shin, sugiere el centro del mecanismo, por el mecanismo, transmitir el mecanismo. En este mecanismo del Tao holograma, todo viene voluntariamente, por sí mismo, es decir, naturalmente. Sinem. Sinem. Gracias. Hasta luego. ¡Hasta luego! xQ 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 xx xQ ¡Ah!